Sí, y tú no le prestas a los de trabajo para Minel, no me pidas nada, ¿verdad? Exacto. Pues entonces la carichetada ya va a estar tan sabroso. Por ejemplo, Sherlyn no se pudo haber enojado con Diana Bras, porque son dos muy buenas actrices de diferentes... ...espoca, espoca, espoca. Estás hablando de dos que se quieren hasta con el mismo pelado. Así es, aunque Nora sí tiene más carrera actoral que Minel Conde. Pero bueno, aguanta, porque te vayas a ver nada, los besos te van a saber a besos. No te vas a quejar. Oigan, pero bueno, más adelante esto te está contando Elsa y además unas escenas en el río. De Nora Salinas en su personaje y Franco Rey. Que yo quiero pedir disculpas. ¿Por qué? Porque yo le dije que estaba aguado y con bracitos de estambre, este Pablo Montero. Ajá, 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 ajá. Se lo ponían en las camisetas estas de, sí, de tirantito. Y se venía todo así. Bueno, se lo ponían al lado de la panza. Y aguado de la panza. Ajá. Y así le decía, sí, yo caí. No, ahorita está el mono. De verdad. Yo no sé qué hiciste, Pablo, pero felicidades. Solo que no es lo que tú dices, le pusieron unos trocitos chiquitos. Sí. Entre gym y dieta y cremas y matazos. No, pero con torcitos. A lo mejor yo le metí ojo. No, no es cierto. Les voy a contar bien rápido. Lo que pasa es que nos acaba de llegar un comunicado donde dice que Minel con en la escena se tenía que mover. Entonces, Nora Salinas le iba a dar la cachetada, pero en la escena está marcado que Minel se tenía que hacer para atrás, pero ahí hubo falta de comunicado. No, 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 no. No, 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 no